Dose on the track Siempre buscando la manera como triunfar Aquí con el ángel, queriendo sonar Nada ha sido fácil, pero queremos ganar Sea como sea, pero al final tenemos que coronar Los sueños grandes que tengo miedo a no lograr Sentimientos profundos que aún no sé cómo explicar Pero nunca parando de soñar Paso con paso se construye ese proceso de imaginar Primero es caminar, para luego volar Yo, vacíos que quiero llenar Y otros vacíos que quiero abandonar No se nace sabiendo amar, pero lo pude experimentar En la vida, todo se puede solucionar Con heridas por sanar y otras por ordenar No busco impresionar Las palabras y sentimientos guardados son regalos por no entregar Solo hay que luchar Solo hay que luchar No se puede concentrar Seguir Seguir Luchar Con la cual tú quieres vivir Un día me dijeron Lucha por lo que más quieres No te desesperes Por más que la vida esté caliente No te quemes Tranquilo No te alteres Que las cosas llegan Bueno, menos más te los esperes Bueno, menos más te los esperes Lucha Que la vida es mucha Y por las personas doble cara Siempre hay que ponerte trucha Esta vida me ha enseñado Que lo que te puedes plasmar Puedes lograrlo Puedes soñarlo Solo es cuestión de seguir Hasta conseguir Las cosas no vienen fáciles Le decía mi mamá Oye hijo Le tienes que chingar Le tienes que chamear Y no me importa Hasta donde pueda yo llegar Porque sé Que lo voy a alcanzar En esta vida Todo lo que te plasmes Lo puedes lograr Solo es cuestión De soñar De soñar Y de soñar Y de soñar Ok Nuevamente SMC con Gora Pon Angel R15 Ok 3, 2, 1 Fuera Fuera